Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser Se trata de evaporar, lo tengo que retener Desesperado, asustado, lo busco pero el amor desesperado Se ha escapado otra vez Lluvia, asfalto, luces, cantos, gente de cartón Todo el mundo busca y pocos hallan el amor Y ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser Soy presa de mi temor No quiero volverte a ver Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez No quiero tomar el rumbo equivocado Porque diablos debo seguir Desesperado, asustado, por este amor que confunde a mi corazón ilusionado Desesperado, asustado, soy presa de mi temor De mis fracasos de mi pasado Desesperado, asustado, a la vez que te siento mía me siento realizado Desesperado, asustado, después de tanto tiempo nenita de haberte buscado Desesperado, asustado, solamente una vez dicen se ama en la vida Desesperado, asustado, y hoy se me escapa de mis manos Desesperado, asustado, envuelto en cuerpos bellos sin amor se desperdicia Desesperado, asustado, por este dilema de mi vida Desesperado, asustado, días, noches, meses, donde estas mi vida Desesperado, asustado, quiero tenerte de una vez Saberte mía Desesperado, asustado, sigo caminando siempre voy pensando que soy Desesperado, asustado, loco por tu amor Desesperado, asustado, sigo caminando siempre voy pensando que soy